bienvenido una vez más a la bulla radio una cosa rara porque cuando ricardo está aquí es que él como que comió chivo hoy está encendido señores nos acompaña desde la república dominicana Mr. Bambón otro Florian Bambón a la gente aprovechando la gente que vaya a mi canal de youtube a escuchar mi merengue en instagram en facebook señores gracias a todas las personas que están en este programa y que nos están dando el apoyo así es que ya lo saben si vamos a parar patrón pronto para patrón.com ok desde duvergé para el mundo llega la morena bella de duvergé para el resto de los mortales besote para todos ustedes y gracias por su apoyo eso y desde la república dominicana mi primo miguel a la cena bueno señores aquí estamos con el show de chelo a la cena la bulla radio show la bulla radio show 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 estamos estrenando primo a la cena óyeme a la cena se le ve que se quedó con todas las ganas de hacer show de hacer show a la cena se le ve se le metió un pachado hoy a la cena sí yo creo que sí como que está presentando un espectáculo en 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 la palma restaurant valga el anuncio se lo voy a cobrar en boge valga el anuncio cobrate ya cobrate ese anuncio dándole la bienvenida a los muchachos de tiktok que se están conectando a través de José Aracena en tiktok saludos cordiales muchachos ¿cómo están ustedes? hola hola besote para ustedes ahí sí abrazo para todos y bienvenido a este a este podcast recordándole ah muchachos son muy hermosos que lindos son oye lo que dice la morena bella que ustedes son muy hermosos se bañaron se bañaron se bañaron señores recordándole que si no se han suscrito a este canal Chelo Show TV es el momento de hacerlo activa la campanita para que lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video recuerde compartir y hacer su comentario ¿cómo es Raymond Pozo en trabalengua también? sí en trabalengua y no respiro para nada para nada no 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 señores pasaron las elecciones en Santo Domingo ay 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 como es que dicen como es que dicen allá en Dominicana el que gane es que goza sí y el que gane es que goza quiero explicarle si me dan un espacito por favor tómale espacito cogele espacito pasaron las elecciones en Santo Domingo ajá pero la campaña sigue porque hay hay un problema grandísimo allá el pataleo el pataleo como así como así como así oh claro porque es que la situación que comenzó desde antes de las elecciones como cuatro o cinco días antes de las elecciones ya de esta noticia de que de que Ramfie Trujillo había no había permitido los delegados los delegados de ya la gente está llamando ya 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 está dando la información por teléfono saludo para más también que está en sintonía para Venezuela que está en sintonía para sí los también que están en sintonía a través de TikTok ok eh que los delegados no se lo permitieron no le permitió Ramfie Trujillo con su equipo los delegados ajá de cobrador de Roque Españar el cobrador que se que ya estaba que ya estaba punteando a los tres puntos en las encuestas del gobierno ajá ya tenía los tres puntos y ya el tipo estaba dando estaba dando temblores o sea que le tenían miedo al cobrador porque cuando hay un partido alternativo con una figura como el cobrador sí que lo hacía que lo hacía Moreno Moreno Guillermo Moreno aquel tiempo claro lo hacía y movía entonces le Ramfie Trujillo dice que le había le había cohibido los los delegados pero que sucede que vino el cobrador e hizo una una locuencia ajá que le quedó muy bien parecía un presidente ya claro entonces ahí él delató o denunció que del mismo partido había un boicot con él claro o sea que le dieron un capú al cobrador ustedes recuerdan eso déjame aclarar un poco el asunto de que como fue ese asunto bueno como ustedes saben Ramfie Trujillo que era el candidato a la presidencia por el partido el pet ajá tú eres que sabe deja jugar el partido espérate para el partido esperanza democrática ajá pero que pasa ahora donde voy que pasa como a Ramfie Trujillo se la pusieron en China que no había cumplido diez años viviendo en el país que si esto los estatutos no estaba apto entonces que él hizo él buscó al cobrador para que asumiera la 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 candidatura hacia la presidencia y buscó a doctor Fadul ya lo tenía ahí ya lo tenía para que sea el vicepresidente ¿cómo que dice Fadul? droga hay que ponerle un pi ahí hay que ponerle un pi no eso no necesita ningún pi señores entonces yo lo veo bien porque si si yo sé que no no tengo las condiciones yo le doy paso a cualquiera de ustedes por ejemplo eso fue lo que hizo en buena hora y que el cobrador decía dijo ahí mismo el cobrador decía se dio una situación había un partido sin candidato y un candidato sin partido que era candidato no tenía partido porque lo sacaron de otro lado entonces Ramfie Ramfie no era candidato porque el partido no tenía entonces hicieron ese acuerdo por eso siga claro entonces a darse esa situación entonces convocaron a que Roque Paella fuera el candidato a la presidencia pero el doctor Fadul estaba un poco enojado porque él quería ser él pero él dijo bueno yo estoy de acuerdo si lo pusieron a él y el doctor Fadul iba como vicepresidente todo iba muy bien pero lo que se ha desatado señores que supuestamente el cobrador le habían dicho al cobrador que tenía que entregar doscientos mil dólares para la campaña para pagar los delegados supuestamente supuestamente supuesta y alegadamente si que pasa el cobrador según Fadul el cobrador no cumplió no entregó un centavo pero cuando cuando él y dijo que si él sacaba un uno por ciento había que darle cuatrocientos cincuenta mil dólares pero que si sacaba un tres había que darle un millón setecientos cincuenta mil dólares según Ramfie Trujillo según Ramfie Trujillo si porque dijo eso el cobrador no ha hablado ajá que pasa que entonces pues lo que vemos el cobrador es lo que quería cobrar no el cobrador dice todos me las van a pagar ahora todos quería cobrar del tiempo bien y se están dando hasta con el cubo de agua oye lo que dice el cobrador en una entrevista que yo vi que él dijo que Ramfie Trujillo dice que no paga ni siquiera el alquiler cuando va a andar a mi gado se están tirando se tiran los trapitos se están tirando los trapitos se le está viendo el rebajo lo que sucede es que después que pasan las elecciones y todos pierden y todos reciben su merecido castigo entonces empieza el pataleo y empiezan a tirarse los trapitos al sol y empiezan a decirse que fulano y que fulano ese es el pataleo normal de todas las elecciones de nuestro país y no le hicieron trampa hay cobrador entonces bueno ellos pasaron alguna cosa mira analizando la cosa en serio pasaron alguna cosa en serio no 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 dale dale no no porque nosotros estamos supuestamente aquí por lo que se ha hablado pero yendo a la veracidad del asunto el cobrador marcaba 3% ya en las encuestas y la gente estaba inspirado por donde quiera y las encuestas de las redes él se metía lejos a 17% no no que de hecho aquí ganó en una selección que se hicieron aquí simulacro en tercer lugar quedó ajá si por encima de Abel entonces que sucede cuando dije ahorita que era en serio era con datos reales que lo que estamos diciendo ya bien entonces que sucede que esos votos que tiene el cobrador ahí fue por ese discurso que él llevaba fue convincente fue convincente era por el discurso que él llevaba porque la gente tú sabes que la gente cuando aparece un partido un candidato alternativo así con un discurso directo a favor del pueblo hay románticos que se meten en la ola bueno y él usó y él usó una estrategia muy buena él se iba a la frontera y comenzaba a enseñar señores miren esta construcción que se está haciendo aquí por aquí o sea comenzaba a enseñar y a todos los programas de las redes claro en las redes estaba más caliente que hasta Luis no él iba iba a una campaña bastante fuerte iba a una campaña bastante fuerte porque coger el cuarto lugar donde habían 32 en la boleta porque cuando yo fui a votar habían 32 para ser un candidato nuevo y que tenía poco tiempo para promocionarse creo que ahora él se montó en la ola de que era el partido de Ramfi Trujillo también lo ayudó Ramfi Trujillo entonces tiene buena aceptación entonces no porque si el candidato hubiese sido Ramfi cuidado porque Ramfi en la otra elección marcaba 8% en la otra del 2020 marcaba 8% Ramfi Dominguez Trujillo ustedes no se acuerdan de eso por eso fue que me lo dejaron ese candidato yo digo que el cobrador ha sido injusto porque dijo como que Ramfi Trujillo no era nadie óyeme cobrador si no hubiera sido pues Ramfi Ramfi fue que te dio la oportunidad el espacio el espacio y la gente no conocían a Roque a Ramfi lo conocían si no que Ramfi conocía pero una cosa que me gustó de este sistema electoral de ahora y de las elecciones fue que ni se fue la luz ni se interrumpió el sistema de computadoras o sea que no hubo fraude no hubo fraude como viene a ver entre comillas no hubo ningún fraude porque acuérdense que antes se iba la luz o si no se interrumpía el sistema como en el 90 o el algoritmo pues ya lo sabe en estas elecciones gracias a Dios que ni falló la energía eléctrica ni falló el sistema de computadoras bien entonces esos números que cogió Roque que fue un 1.4% según datos ese número podría ser 3% 2% ¿qué pasó? bueno recordemos recordemos que como tres días antes de las elecciones surge una acusación que apareció una acusación del 2008 que apareció en Santiago surge de entonces Dani Alcántara en el programa hoy mismo tira esa noticia tiró ese buco a pie y eso armó un revuelo que cuando viera hay un 1% de la gente que se convivieron a votar por esa noticia pero acuérdate que eso es política tú sabes que la política tira muchas cosas sí pero eso mismo lo que quiero decir que la gente se convivieron a votar porque oyó esa noticia pero pero espérate pero tú no estás diciendo que lo tiraron fue después de las elecciones ya votaron no fue antes de las elecciones pero claro señores le tiraron un buscapié eso fue tres días antes de las elecciones eso lo tiró Daniel Cantra el jueves creo que fue el jueves pero eso es normal eso es normal en la política de nuestros países no siempre siempre cercándose a la no pero fue fuerte cercándose a las elecciones siempre eso fue un expediente pasado donde ya no tenía nada que ver sí pero mira lo que le hicieron a Luis Sabinader que Luis Sabinader por haber firmado a favor de en contra de Israel entonces en esos días casi casi yo estoy seguro que si no hubiera sido por eso llega el 70% bueno porque eso le hizo una mecha si los cristianos no votaron los cristianos no votaron y mucha gente se quedaron en su casa se quedaron en su casa y es ahora hubo una tensión de un 47% señores si mucha una tensión que la tensión siempre de 30 35% 47% escúchame de ese 47% que quedaron sin votar la gente del gobierno no están ahí porque porque lo que es del gobierno va y vota por su gobierno claro algunos algunos como el voto es secreto nadie sabe ahí se quedan peleaditas sin votar gente de la fuerza del pueblo gente de Roque y gente de partido otro pero del gobierno no ya que si habían votado un 10% más posible por eso era que decían que iba a haber segunda vuelta acuérdense si yo encontré raro y mucha gente lo dijo si votan el 70% hay segunda vuelta se acuerden que lo decían yo me encontré raro que todo se resolvió en la primera vuelta y dije wow pero si es verdad que no estamos no estamos regenerando no estamos modernizando si mira yo pienso muchachos que si si esa bola que tiraron de Luisa Binader que que apoyó en contra de de Israel ajá lo hubieran tirado eso por lo menos dos meses antes de la selección tú crees que no le hace tanta mella no lo hubiera hecho más más lo que pasa lo hubiera hecho más lo que pasa que fue la tiraron casi ahí y mucha gente quedaron mucha gente quedaron en concursos las partes contrarias siempre tienen encuentran un pretexto o encuentran algo con que bajarle el puntaje a las personas en las elecciones son estrategias políticas van a pasar muchas cosas y se van a dilucidar muchos datos en el camino ahora yo no voy a especular pero en el camino vamos a ir viendo cosas que van a pasar que lo decían muchos expertos ya pasan las elecciones es mejor porque continúa el mismo gobierno el mismo ritmo no hay que gastar más cuartos no se fuerza el país porque todo el tiempo el país que paga todo claro ahora una cosa que yo no estoy de acuerdo por ejemplo una cosa bueno están diciendo que viene una reforma no están diciendo no para cena oigan oigan por eso yo le digo a usted como le digo a Ricardo Roble uno tiene que tener como te digo ver la gente que habla las cosas porque esta gente que habla en plumebur el presidente de la república el mismo fue que dijo que es necesario hacer una reforma pero lo dijo después de las elecciones claro porque déjeme decirte que ellos tienen todos tienen sus planes de gobierno y como va a continuar pues me imagino que él también va a continuar con sus planes de gobierno que ya tenía previstos yo quiero yo voy a hacer un llamado a habían personas que cuando iban a votar decían esta palabra yo voy a votar por Luis Abinader porque él es que va a ganar porque yo no voy a votar mi voto yo voto por el que va a ganar entonces tú te pones a pensar y tú dices pero esa persona está pensando en el país en la conciencia no voy a votar por Luis Abinader porque es el que va a ganar entonces porque es fanático del juego entonces el que es fanático del juego lo que quiere ganar el problema es que entonces tú no estás pensando en una patria porque hay muchos hay muchos candidatos hay muchos candidatos que que quieren ver hay muchos candidatos que no han sido presidentes hay que dar la oportunidad los dos los dos que pensaron en patria votaron por Roque ya para decirlo así pero cuando lo he visto porque es el que hablaba de patria aquí se siguen los candidatos o sea tú me estás diciendo a mí que todavía está el sistema de los 500 pesos y el pica pollo no, no, no está ¿de dónde tú eres? ¿de dónde tú eres? de Marte de Júpiter yo pregunto porque él dice el país de ustedes Miguel, Miguel es verdad no, espérate tú dices los 500 pesos y el pica pollo los 500 pesos y el pica pollo por eso fue que Roque no sacó mucho porque no dio los 500 pesos mira lo que es el sistema del pica pollo los 500 dólares llenarle el tanque a los motoristas eso no se acaba ahora una pregunta yo quiero que ustedes me corroboren ¿y tú crees que es fácil coger para votar con hambre? porque se llama para cámar que va saliendo la cámara una pregunta yo quiero que ustedes me contesten es verdad que el día de las elecciones les dije que los cementerios se vacían y que todos los muertos salen a votar es verdad eso esa cédula nunca se bota esa cédula nunca se cambia es cierto no, no, no lo que pasa lo que está pasando con eso que en esos días sacan los viejitos que nunca los han sacado ni al sol y los sacan a votar entonces por eso dicen hasta los muertos no, no, no no Miguel recuerda no, no, no y es verdad que el que no el que no tiene cédula y no está registrado le dan la cédula el que no sale cédula hasta se fue Miguel le tiro oye el que no tiene cédula y el que no está registrado se lo dan le dan esa cédula a un vivo para que vaya a votar no, no, no lo que pasa es a ver que tú te pareces este muerto va y vota no, no no le digas que no es verdad lo que ella dice pero lo que pasa exactamente lo que sucedía antes era que toda esa tú no tienes cédula toda esa gente que son muertas eso lo ponían al partido de gobierno sí no, ellos sacaban cédula les sacaban cédula yo recuerdo yo sacaba cédula del librito sacaban cédula ¿por qué no murió? sacan una cédula y votaban por él lamentablemente en nuestros países ahora es normal eso es normal que se tiren los trapitos al sol antes y después de las elecciones es normal que personas que nunca han estado calificadas para votar aparezcan votando es normal que algunos difuntos voten eso es normal eso es parte de lo que es la idiosincrasia exactamente oye eso es el sazón de las elecciones de nuestros países una cosa que yo vi cuando fue a votar Leonel Fernández pero yo yo no sé si ustedes vieron eso pero él estaba iba a votar y eso estaba lleno de gente la gente vio y supuestamente el voto secreto no sé si ustedes vieron ese video cuando fue a votar Leonel Fernández él estaba regado lleno de gente pero es que esos votos son a la clara porque Leonel Fernández no va a votar por el mismo maestro los votos de los presidentes son a la clara hasta se puede ver porque yo no voy a votar en contra mía nunca en la vida se supone que si es secreto tiene que ser secreto aunque el que estaba nervioso era Omar ustedes lo vieron Omar estaba como se puso más mullito de la cuenta estaba como nervioso Omar lo único que la corrupción la corrupción no se va en las elecciones donde sea hay mucho dinero de por medio muchos intereses de por medio muchas cosas que salen a la luz pública antes y después de las elecciones lamentablemente ese es el sazón de las elecciones de nuestros países señores retomando lo de Roque para allá ajá 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 tú sabes que este caso sigue sigue esto pica y se extiende sí qué sucede que en estos días van a surgir muchas cosas ajá ya mira lo que dijo Nuria ahí qué dijo Nuria usted no viste no viste el programa de Nuria ya Nuria metió la cuchara en eso ya tuviste el programa de Nuria ay si 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 lo que dijo Nuria lo que dijo Rafael Guerrero eso ponga que él tiene que ver el mismo expediente entonces le pusieron los puntos se habla se habla de que de que él tuvo también un problema ajá con un banco que le cogió unos 400 mil y pico de dólares y no lo pagó eh Roque para allá el cobrador entonces como decía ahorita la cena entonces él no pagaba y quería cobrar por otro lado pero bien es un chiste eso ahí pero vamos a ver pero acuérdete que los cobradores no le gustan pagar tú no lo sabías sí es verdad el que pide no le gusta dar el que pide no le gusta dar pues bien entonces el cobrador no se ha pronunciado cuando el cobrador se pronuncia ahora que me imagino que está preparando su equipo de abogados o cuando viene cuando viene no hace nada tanto para enfrentar a para enfrentar a Ramfi como para enfrentar esa difamación según él esa difamación porque eso fue un caso donde eso se dilucidó y él salió libre salió inocente supuestamente ahora bien el asunto con Ramfi va para largo con Ramfi va para largo porque cuando viene a ver a Ramfi se la van a poner difícil también acuérdese que a Ramfi se la han puesto difícil entonces se la ponen difícil el cobrador ahora y también a Ramfi a ellos dos le conviene el sistema que ellos se maten y luego el peso que va a dar la junta se lo va a dividir para los dos para que a uno le den menos para que a este no le rindan menos se lo va a dividir para los dos te verás que sí ya o sea pero no no bien había terminado las elecciones cuando ya estaban pensando en el cobrador ya estaba pensando ir a cobrar eso es igualito cuando muere una gente que deja una fortuna los hijos en el velorio están que son hijos de otra mujer o hijos de otro lado dicen bueno en el velorio comienza el pleito eso normal normal decía el doctor Fadul que ese dinero que da la junta central es para los gastos de lo que usted invirtió en vallas en gorras en vainas que no es para eso eso no es así espérate esto es lo que dijo el doctor Fadul que no es de que un dinero para que tú te lo lleves eso es para pagar los gastos que se hacen ahí no pero los gastos que vienen pero no para vallas no para vallas ni para letrero para todo para todo lo que se gastó para eso no para eso no solamente para pagar los trabajadores que trabajan ese día no para comprar votos no para no para hacer vallas ni para hacer vallas pero ese dinero no es ahora ese dinero que ya se ganó ese 1.4% que tiene legitimidad ya el partido ese es para lesiones que vienen porque no es ahora el dinero lo que pasa es que se están curando de salud porque el dinero que ellos gastaron ahora lo gastaron de su bolsillo el dinero que te va a dar la junta ahora es porque tú calificaste para lesiones que vienen pues darte el dinero que hay que darte y no creo que tampoco sea de su bolsillo que ellos gastaron exacto no porque yo la junta no le dio dinero pero no creo tampoco que ellos la junta no le dio dinero el que no tiene belleza no se puede tirar es que colaboran siempre hay amigos que colaboran ellos siempre buscan muchos padrinos para eso si pero colaboran claro pero eso eso a cambio de preventas tú me das tanto y yo te prometo yo te prometo aquello si pierden tienen que devolver el dinero si pierden se fueron a pique claro hay muchos empresarios a la gente que fabrican gorra y cosas en campaña a la gente que se denigrafía que fabrican gorra y este tipo de cosas si tú le trabajas político ve cóbra no ellos ahora están que ellos cobran ellos no fían su trabajo porque saben que no le pagan el 50% ahora y cuando venga a buscar la gorra el otro 50% claro no la mande a buscar no la mande a buscar ve a buscarla no la mande a buscar ve a buscarla ve a buscarla y ellos no caen en gancho no porque antes quebraban mucho negocio por eso bueno Mr. Mambo si quiero llenar los tases ¿dónde voy? oh vaya a Oleaga Tax Service para que le busquen hasta el mínimo dólar Oleaga Tax Service que está en la 536 de la 175 Street con Audubon ahí en Alto Manhattan nuestro hermano y amigo Juan Pérez llámese al 631-805-1957 y es que con Pérez le damos más con Pérez le damos más con Pérez le damos más más dinero en el incontá miren y si usted quiere un vehículo vaya a TikTok car dile señores ahí tienen vehículo nuevo como usado no usado como nuevo miren también ya no está pa sola si no lo quiere pase aunque sea por ahí por Parc Avenue así que ya con 183 ahí está Sedano pase por ahí porque Sedano lo trata a usted como un hermano ya Mr. Mambón y si debe comer y si debe comer miren si usted quiere disfrutar en la República Dominicana de la mejor costillita costillita Don Jojo costillita Don Jojo camino a la presa de Tavera ahí yo digo que Don Jojo tiene una costillita ay Dios mío me gusta eso Don Jojo tiene una costillita sabrosa y si se me daña la transmisión de Simón 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 cuando tenga problemas con su transmisión vete corriendo donde Simón Morena Simón 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 el rey de la transmisión en Park Avenue en el Bronx quien le oye esa vocecita piensa que ay pájate con ella y si usted quiere dar unos detallitos personalizados Simón voy para allá tengo que ponerle el aceite a la guagua y esos cariñitos personalizados que usted quiere hacer a sus seres queridos pues ya nada más tiene que llamar al S.I.N. Creaciones RD al 849-206-1265 Creaciones RD ay Dios mío recuerde suscribirse ay Dios mío recuerde suscribirse a este canal Chelo Show TV activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video no olvide compartir respira y comentar si le gustó el contenido de este programa corra y dígaselo a todo el mundo y si no le gustó por igual no se queda callado igual coméntelo igual bueno que Dios me lo bendiga y llévatelo Joaquín si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no se no se no